¡Ey! ¿Qué pasa que nada que estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en Call of Duty móvil para iPhone 11. Vamos a ver cómo se juega al Call of Duty móvil en el iPhone 11. Está los gráficos que... ¡Madre mía! A ver, está aún con mi iPhone SE, pero aquí se ve mucho mejor. Está en muy alta, debería poner épica en vez de muy alta, pero bueno. ¿Mola más? Tiene puesto, o sea, mira todo lo que tiene, sombra en tiempo real, lo normal, ¿vale? Todo al máximo. Excepto esto, ¿vale? Que a mí me gusta más el estándar que el realista. Realista como que pierde el color, ¿no? A mí me gusta más el estándar que el realista, así que por eso le he puesto el estándar. Y el sonido no se puede poner nada, así que bueno, aquí se queda. Y ahora le voy a llamar al español, pero el mensaje... Las voces, que es lo que yo quiero, no están en español. Y bueno... Vamos a echar una partidita, ¿vale? Iniciar. Debería haber puesto a grabar justo cuando estaba... Ah, no. Pues busca la partida súper rápida. ¡Ay, ya que encima! ¡Madre mía! ¡Wiii! Y esto... Me quedo con este. Tengo el micrófono desactivado, ¿vale? Perfecto. Y me va a costar moverme, o sea... Es la segunda partida que juego, la primera encima del tutorial. Eh, recargar, no me acuerdo dónde era. Tengo que hacer grande y recargar. Se puede cambiar el display, eso es lo bueno, ¿vale? De momento quiero ver los fallos que tiene mi display para cambiarlo todo a la vez. Sinceramente, esto se ve mucho mejor que en el Black Ops 2, ¿eh? Y yo que tengo ese juego. Me va súper guapo, te lo juro. La única pega es una normal, obviamente, que es que no se puede activar el mando. Es solo móvil, pero claro, es obvio que no se puede activar el mando. Porque lo que... Claro, lo de que Activision quiere es que esto sea para móvil, no para mando. Para eso lo venden en las plataformas de consolas. Por ejemplo, en Fortnite, claro, con ellos 13... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? ¡Dios! Tengo una racha, la de UAF. Ni me he dado ni cuenta. Es que tengo el volumen súper bajado al mínimo. Porque, ¿qué pasa? Si subo yo el volumen... El volumen que suelta el micrófono se va directamente a... O sea, el volumen que suelta el altavoz del móvil se va directamente al micrófono. Como si jugáis con un amigo guapo y se escucha la música en la tele, ¿vale? Empecéis a grabar. Se escucha el doble porque se escucha en el juego y se escucha lo que sale de los altavozos. Y ahora mismo, pues, no puedo usar los cascos porque estoy cagando el móvil. Una de las preguntas del Jack. Eso es lo malo, que ya han quitado el alt. Pero bueno, yo prefiero, ¿sabéis? Que usar unos cascos por la este se escucha mucho mejor. Al igual que unos tipos C, si escuchas a Jack, Jack es más de eso. Y bueno, por lo menos ya es mejor que los inalámbricos. Es que todo lo que es con cable es menor calidad. Por ejemplo, probad vuestra Play con Wi-Fi y con el cable de Ethernet. Es que es una diferencia de luz. O probad a cargar un móvil con el cable normal o con un cargador inalámbrico. Hay mucha diferencia, la verdad. No encuentro a nadie. Y no me mata, tío. Es un malo jugador. ¡Me encanta que ya no! ¡Tío, no, no! ¡Un pelado de vida! Muy malo, sinceramente. Le he puesto el avanzado. Podría haber puesto el fácil que está chupado o mal. ¿Qué ha sido eso? Le he metido un cuchillazo, era cosa mía. ¡Le he metido un cuchillazo, tío! ¡Qué fuerte! Y tengo toth. ¡Qué guapo! Ha vuelto el cuchillo. Vale, esto es... Es que parece que la pantalla se vuelve roja en vez de las típicas manchas de sangre. Ahora sí. Eso sí está mal, ¿vale? Porque parece que la pantalla se vuelve roja. Bueno, que no se ha quedado en el cuchillo, ¿eh? ¡Vverga, tú! ¡Madre mía! No lo hacía ganada. Es súper chulo los controles. Lo que me ha costado para cambiar la granada. Vale. La verdad que el juego está guapo en sí, no es muchísimo, ¿eh? Vale, pensé que era enemigo y digo... Gracias, no me estoy disparando, ¿qué estoy jugando con bots? Son muy malos, sinceramente. Es que, no sé, parece que en iPhone 11 funciona todo más fácil. No lo sé. ¡Oh! Que tengo la archa de punta activa y todo. ¿Esto qué es? ¡Ah! Es que me acuerdo de matar a alguien con esto en la antipartida. Yo lo quiero lanzar como un explosivo, como un lanzacohetes. Y eso mola. ¡Ah, es que me voy a un cazador! Ya decía yo... Lo bueno es que esto del Invencible, que le han puesto y está bastante chetado. Por fin se han dado cuenta. Yo creo que este juego no lo ha hecho el C-Vision. Yo creo que es como el Cardio Tichino, porque este juego no ha sido bueno para que lo hayan hecho ella. Porque ha hecho lo de... Yo no me acuerdo como me decía. No es para un glitch. ¡Madre mía! ¡Qué victoria! Por favor. Esta ha sido una partida corta. Pero yo creo, chicos, que me voy a viciar mucho esto porque está bastante bueno. Y eso que tengo el Black Ops 4. Y ya no me engancha tanto como antes. Esto le voy a dar mucha caña. Y está muy chetado. ¡Chicos! Dale like si os ha gustado. Queda segundo. Toma ya. Y hasta la próxima. ¡Adiós! No me acuerdo como se apagaba. ¿Era aquí? ¿Sí? ¡No! Vale, tengo que salir aquí. Ahora sí. ¡Adiós! Nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!